¿Has tenido la oportunidad de usar tecnología de realidad virtual? El objetivo de esta tecnología es ubicarnos como espectadores o actores en un entorno tridimensional que no existe con ayuda de un visor que puede ir acompañado por cámaras que hacen seguimiento de nuestros movimientos o controles para las manos. Existen versiones más sencillas de realidad virtual que consisten en un visor donde se puede insertar el celular para que puedas ver videos, por ejemplo, de YouTube. ¿Pero cómo se logra hacer este efecto? Quizás recuerdes, o no, uno de mis primeros videos de divulgación en el que te explicaba cómo es que los humanos podemos ver en 3D. En un resumen rápido, la estereoscopía o percepción de profundidad se debe a que tenemos dos ojos separados horizontalmente, de forma que en la corteza de nuestro cerebro se reciben dos imágenes o vistas ligeramente distintas del mundo. Estas imágenes se combinan en una sola idea de nuestro entorno con una percepción de profundidad. Oye, pero yo he visto videos y pinturas, obviamente planos, que dan una sensación de profundidad. ¿No es lo mismo? No exactamente. Hay algunas pistas que nos hacen inferir que hay profundidad y se pueden aplicar en dibujos y también las utilizan las personas que por alguna razón solo pueden ver con uno de sus ojos. Oclusión El hecho de tener un objeto que bloquea la vista de otro implica que uno está adelante y el otro está atrás. Perspectiva El tamaño de los objetos se reduce con la distancia. De hecho, las líneas paralelas las podemos ver converger como cuando observas las vías del tren. Nuestra noción del tamaño de las cosas. Por ejemplo, sabemos que un avión mide muchos metros de extremo a extremo y si lo vemos pequeñito en el cielo, seguro es que está muy lejos. La iluminación Los reflejos en las superficies nos dan una noción de su curvatura. Las sombras y sus relaciones también nos permiten inferir distancia. El nivel de detalle Entre más lejos esté un objeto, menos detalle podemos observar. Y de hecho, también entre más lejos esté, por ejemplo, el caso de una montaña, aunque sea muy grande, lo vemos más azul o gris. Esto también depende de las condiciones atmosféricas y la contaminación. Nuestros ojos en realidad no pueden percibir estereoscopía cuando un objeto está a 150 o 200 metros de distancia porque simplemente las imágenes que llegan a cada ojo ya no son suficientemente diferentes. Puedes hacer un experimento para percibir a esto que me refiero. Si, por ejemplo, colocas tu mano a unos 15 centímetros de distancia de tu nariz y luego cierras un ojo y luego el otro, tendrás la noción como si tu mano, aunque sabes que está quieta, se estuviera moviendo. Pero si, en cambio, buscas una ventana o un objeto muy lejano y haces lo mismo, pues vas a dejar de sentir o de percibir que hay un desplazamiento en el objeto. La recreación de un mundo en realidad virtual debe ser consistente con estos parámetros. Si no los tomamos en cuenta, puede ser que el usuario note que algo no cuadra, que algo se vea falso. Pero lo más importante, además de esto, es que puede derivar en la creación de imágenes dobles donde no debería o inclusive molestias como dolores de cabeza y otro tipo de cosas para el usuario. Pero como les decía al inicio, lo que en realidad nos permite crear o recrear un mundo 3D en nuestro cerebro es el hecho de que cada ojo tiene una percepción ligeramente distinta que se debe a la distancia que tenemos entre ambos ojos en la misma línea horizontal división. Bien, esto es lo que buscamos simular cuando hacemos fotografía 3D, estereogramas o el tema de este video, la realidad virtual. ¿Por qué tomarnos la molestia de hacer realidad virtual? Los primeros desarrollos de este tipo vienen desde la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en primera instancia se trataba de sistemas pensados para entrenar soldados. Actualmente, este no es el único propósito para hacer realidad virtual. Además de los simuladores de entrenamiento, se hace por entretenimiento y entre estos dos límites de posibilidades hay un amplio rango de aplicaciones que llamamos Edutainment, donde se encuentran los juegos serios y los juegos educativos. También hacemos realidad virtual por el mero placer de hacer videos con una sensación inmersiva como los que puedes encontrar en YouTube, en los que se busca que toda la secuencia de imágenes sea suave en movimiento para que sea placentero al espectador. Cuando se trata solo de videos, lo que necesitamos físicamente para poder disfrutarlos es un sistema donde dos imágenes generadas ligeramente distintas sean transmitidas una a cada ojo para que nuestra corteza cerebral haga el resto. En las simulaciones o videojuegos, necesitamos además tener una sensación de control. Por eso es que se requieren cámaras y controles para que el sistema sea responsivo, de manera que si volteas a un lado, las imágenes generadas que se te muestren sea lo que debería existir en ese mundo virtual. Hablando de los métodos para generar estas dos imágenes, en algunos casos se utilizan dos cámaras que miran en paralelo hacia adelante con solo una ligera diferencia horizontal. Esta diferencia o distancia horizontal es análoga a la distancia entre nuestros dos ojos. Esta es básicamente la misma estrategia que te platiqué en mi video sobre cómo hacer fotografía 3D. Ahora, si haces esto cerca, por ejemplo, de una ventana, notarás que ambas imágenes difieren en sus extremos y esa parte de la imagen tiene que cortarse para que la composición en una sola imagen exista a partir de dos perspectivas distintas. Una alternativa para no cortar pedacitos de la imagen se llama TOW IN. Aquí, las cámaras, además de colocarse a una distancia análoga a la distancia de nuestros ojos, se hacen converger en un punto específico para que ambas cámaras vean la misma imagen a cierta distancia y no haya que cortarle un pedacito de fotografía a cada una. Se supone que esto es lo más cercano a cómo funciona el ojo humano. De hecho, notarás que cuando observas detenidamente un objeto muy cercano a tus ojos, terminas haciendo viscos. También hay una opción en la que la generación de imágenes digitales se llama OFF AXIS. Aquí la variante es que también se ponen las cámaras en paralelo, pero se mueve el eje de la imagen de manera que las dos imágenes de cada cámara se sobrepongan una con otra en un mismo plano de visión. Esto se utiliza en muchas aplicaciones digitales. Por otro lado, la tecnología para enviar las imágenes a cada ojo tiene sus diferencias, aunque actualmente todos los visores, sin excepción, requieren el uso de lentes para enviar una imagen a cada retina. La posición de los lentes o los displays puede variar. La mayoría de las soluciones tienen displays coplanares, o sea que los dos displays o lentes están en un mismo plano, como este que te enseño aquí. Pero hay visores en donde los displays tienen una inclinación que si la vemos desde arriba se describe como si fuera una V o V, la violental. Y este tipo de visores pretenden dar una mayor visión periférica, aunque en los extremos ya no se alcance a generar estereoscopía. La geometría del visor está forzosamente ligada a la forma en que se está generando la imagen de realidad virtual. Por eso, no podemos utilizar un visor tipo Google Cardboard para ver algo que haya sido creado específicamente para Oculus, por ejemplo. Como hay tanta variedad de visores, desde el punto de vista del programador que está creando un universo de realidad virtual, puede sonar un poco complicado programar al mismo tiempo para todos. Afortunadamente para eso hay algo que los programadores llaman APIs, que son capas de abstracción de software, que traducen el mundo 3D a las imágenes correctas para cada lente según el visor. Otro detalle técnico curioso es que muchos visores aparentemente solo muestran la imagen por 2 milisegundos. Esto quiere decir que los displays solo son energizados por 2 milisegundos a una frecuencia de 90 frames por segundo. El asunto de los 90 frames por segundo se debe a que empíricamente se ha determinado que a frecuencias menores la gente se marea más fácilmente. La inversa de 90 son 11 milisegundos, pero parece que algunos visores energizan los displays solo 2 de estos 11 milisegundos. También encontré que muchos celulares muestran 60 frames por segundo, aunque el estándar puede cambiar en el futuro a ser de 90 a 120. Muy probablemente no lleguemos a notar la diferencia, pero si te ha pasado que te cansas pronto después de ver videos en realidad virtual con este tipo de visor de cartón usando tu celular, quizás esa sea la razón. Cuando eres programador de un videojuego de realidad virtual, el problema es que esto demanda que tu juego sea bastante veloz para estar generando las imágenes y además esté sincronizado con el hardware, ya que como te decía antes, en los videojuegos, a diferencia de los videos pregrabados, tiene que existir una retroalimentación del sistema con respecto a los movimientos o al input a través de controles del jugador. Finalmente, no podía concluir este video sin darles una probadita de imágenes generadas para realidad virtual. Lo primero que muestro son dos imágenes estáticas para que puedas comparar la perspectiva distinta que tiene cada uno. Ahora, te muestro unos cuantos segundos de video que podrías ver en modo de realidad virtual si tienes un Google Cardboard a la mano o algún otro sistema de realidad virtual que pueda utilizarse con YouTube. Estas imágenes vienen de un juego de hace 20 años que ha sido actualizado por un grupo de programadores como parte de un pasatiempo. Por cierto, que uno de ellos es mi hermano. Si quieres saber un poco más al respecto, te invito a leer una entrevista en este enlace donde se explica un poco más el tema. También puedes visitar directamente este otro sitio donde te dicen cómo instalar el upgrade. Espero que este video y nuestro pequeño viaje virtual en una cabina de X-Wing haya sido de tu agrado. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo también útil, apoya a este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Por el momento estoy intentando publicar más o menos de manera regular los domingos antes del mediodía en hora de México para que me acompañes aunque no te llegue un aviso. Gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!